Hola buenas y bienvenidos una vez más al Hearths of Arion 3 aquí con nuestra campaña con Reino Unido y antes de comenzar a grabar quiero comentaros que este es el primer vídeo que grabo después de un largo periodo de vacaciones y bueno hace como un mes y medio que no grabo ningún vídeo, ya no de esta serie sino ningún vídeo de ninguna de las campañas que tenemos en el canal. Así que bueno, igual me notéis un poco, pues bueno, un poco diferente ya que podríamos decir que he perdido cierta costumbre después de casi dos meses y bueno he estado mirando bien la partida antes de comenzar, he estado pues mirando el último vídeo que grabé así como he estado haciendo alguna pequeña prueba para que no se me escapen detalles de la partida que se me hayan podido olvidar y bueno, simplemente quiero comentaroslo. Y bien, ahora mismo estábamos ya en la... acabamos de liberar el norte de Italia y teníamos un ejército cubriendo la frontera con Austria, una zona muy montañosa que es prácticamente pues imposible que vayamos a avanzar y sobre todo ahora que los alemanes empiezan a reforzar esa zona y luego teníamos otro frente en la zona de los Alpes franceses, que de hecho los Alpes franceses prácticamente podemos decir que son nuestros y que este frente es el que más nos interesa avanzar. Así que a lo largo de esta partida, pues bueno, de este capítulo vamos a intentar pues hacernos con un poco lo que sería Provenza francesa, así como seguir reuniendo tropas en Cardiff, bueno en Cardiff, sí bueno, en Gales, para lo que va a ser nuestra operación del día D. No sabemos todavía dónde desembarcaremos, yo creo que esta zona sería, en vez de Normandía más en el Benelux, que estaríamos más cerca de Francia y con mucha zona de puertos, sería la zona más aconsejable para desembarcar. Y bueno, he estado pensando y creo que lo más es óptimo, sería desembarcar en febrero del 44, es decir, dentro de unos cinco meses, ya que para entonces un montón de unidades que están a punto de reclutarse pues ya estarán producidas y contaremos pues con unos cuantos, bueno, con bastantes grupos mecanizados que nos pueden ser muy útiles. Mientras tanto en Asia, pues bueno, nuestro avance sigue siendo imparable. Filipinas no parece muy defendida, así que bueno, en este capítulo también vamos a tratar de terminar de liberarla, así que vamos a empezar a enviar por aquí tropas hacia ese puerto, vale, y nada, vamos a trabajar en liberar todas las Filipinas, como le digo. Vale, un ejército que venga por aquí, y esta división pues que se traslade por acá. Vale, mientras desde Dabao otras unidades avanzan hacia el norte, muy bien, pues que no se detengan. Tú puedes llegar aquí, vale, pues te vas a ir por aquí. Pues muy bien. La verdad es que por cambiar un poquito de tema quiero comentaros alguna cosilla sobre el canal, y es que a lo largo de este verano he estado reflexionando seriamente sobre mi futuro en el canal. Seguramente haré un vídeo bastante profundo sobre qué voy a hacer. Pero me estoy planteando, y lo digo así, abiertamente, seriamente dejar YouTube de forma indefinida. Y como veis, pues lo digo de una forma pues nada triste ni nada. Porque, porque bueno, YouTube es un hobby en el cual ya llevo cuatro años, voy a nacer ahora en septiembre. Y la verdad es que es un hobby en el que me lo he pasado, y me lo sigo pasando muy muy bien, pero que ya son cuatro años. Y todos los días prácticamente le dedico una hora, hora y media, o puede que a veces, muchos días incluso más, a este hobby. Y hay más cosas que me divierten aparte de YouTube. Me gusta quedar con mis amigos, me gusta, pues, dar vueltas con la bici, me gusta hacer muchas más cosas aparte de jugar y aparte de subir vídeos a YouTube. Me gustaría, pues bueno, cambiar un poco de los hobbies, porque ya empieza a tener un poco de desgaste, ¿no? Esto de YouTube. Me sigue divirtiendo, pero me temo que no va a ser así siempre. Y antes de acabar agotado, pues me estoy planteando de, pues bueno, dejarlo así, claro os lo digo. Pero bueno, haré un vídeo, no, no quiero que este vídeo sea en el que realmente explique lo que estoy pensando hacer, pero, pero sí. Además, últimamente, estoy grabando este vídeo actualmente, un 29 de agosto, porque bueno, me he puesto a estudiar y no me he concentrado mucho y he dicho, pues me voy a distraer un poquillo para grabar un vídeo. Pero, pero la verdad es que también me gustaría empezar a centrarme un poquito más en los estudios. Este último año me ha ido muy bien, pero creo que me podría ir mejor. También me gustaría, pues, aprender algún idioma. Y como le digo, YouTube es, pues bueno, es fuente de, muchas veces de ansiedad, de que tengo subido un vídeo que, que aunque realmente siempre lo intentas no hacerlo por obligación, al final siempre, siempre acaba siendo una responsabilidad más. Y bueno, bueno, no voy a comentar más estas cosas porque voy a subir a velocidad 2, porque, insisto, no quiero hacer de este vídeo un vídeo explicativo de este tema, pero simplemente que tengáis en cuenta que los próximos días seguramente subiré un vídeo, si cuando veáis, si cuando veáis este vídeo ya no lo he subido, no lo he subido todavía, joder, menos lío me estoy haciendo. Explicándoos un poquito esto, no digo que lo voy a dejar ya, pero he pasado un verano, pues, estamos reflexionando mucho sobre este tema. Bueno, eh, velocidad 2, a ver si esto empieza a ir un poquito más rápido. Tenemos por aquí cuatro divisiones de infantería que podríamos desplegar, supongo que estábamos a punto de desplegar otra más, porque normalmente nuestros ejércitos eran de 5, sí, aquí está, vale, pues en cuanto esté desplegada, en cuanto la podamos desplegar, pues la sacaremos. Vale. Y aquí tenemos, pues, ejército, pero un tanto desorganizado, creo, a ver, si no me equivoco. Estaba pensando, fijaos si estoy así un poco perdido en qué hacer, que últimamente estoy pensando seriamente también, es decir, ha habido días que me han entrado ganas de empezar a grabar una nueva serie con el Gears of Iron 3, pero tan rápido tengo ganas de grabar una nueva serie como tengo ganas de dejar esto. En fin, estoy diciendo que no voy a hablar más del tema, pero sigo hablando. Ya cambio de tema. Vale, vamos a usar un poquito más la velocidad. Esto, bueno, igual es mejor jugar a dos. Me estaréis notando muy perdido, ya lo sé. Yo también me lo noto. Vale, aquí nos han echado esta provincia, a ver si puede llegar esta división de tanques lo antes posible. Mierda, nos han atacado. Bueno, no pasa nada. Esto me parece que es llanura. Ah, no, es... Uff, pues esto puede costar bastante reconquistarlo. Bueno, no pasa nada. No tiene una importancia estratégica enorme, aunque, bueno, desde aquí podríamos tener pie a Triste, aunque ya habíamos pensado que no avanzaríamos mucho más. Bueno, tú muérete aquí. Y tú por aquí parece que lo estás haciendo un poco complicado. En ese acceso a Lyon vamos a apoyarte ataque. Y por aquí pronto llegaremos a Marsella y vamos a liberar el puerto de Toulon, que es el puerto, bueno, místico puerto francés, que siempre dice que es el puerto más importante que tienen los franceses en uniterráneo. Así que, bueno, liberarlo, desde luego, pues podría ser interesante. Ahora veremos, a ver. Vale. Esto me gustaría tomarlo, aunque antes debíamos... Esto es montaña, esto es colina. Vamos atacando con estas dos. Y con esta, aquí, vale. Y tú atacando aquí, mientras esta polla. Vamos a intentar rodear esta unidad de aquí. Esta que era aquí. Que creo sería buena idea. Aquí tenemos de tanques y todo. Vale. Pues no lo sabía. Móvete aquí. Vale. Toulon ha sido liberado y Marsella tiene... Tiene una guarnición. Pues vamos a intentar rodear una serie. Vale. No digo nada, la música. No sé. La veo muy, muy baja. Bueno, no sé. Si la tenía así, la última vez que grabé, sería porque... porque vosotros la habríais así bastante bien. Ah, y aquí había hecho un desembarco. No lo sabía. No sabía que iba a hacer un desembarco ahí. Vale. Pues como ya digo, pues no me acuerdo de estas cosas. Esto, por ejemplo, yo no lo había llegado a recordar. Como ya digo, el último capítulo que grabé de esta serie, pues... era... pues 12 de julio o una cosa así. Quiero decir, anda que no ha pasado días. Madre mía, 12 de julio. Acabamos de empezar vacaciones. Pero bueno, tampoco se está tan mal. Al fin y al cabo. Eh... Vale. Pues estas tropas que hay aquí, supongo que pronto las querríamos enviar a Taiwán. Pero un momento, vamos antes a asegurar Filipinas y atacar aquí a esta unidad japonesa que había aquí, que nos habían desemarcado. Debíamos poderla vencer fácilmente. Vale. Me acuerdo que aquí había dos portaaviones que los habíamos estado bombardeando. Creo que parece que ya los han retirado. Vale. Vale. Y por aquí... Vale, perfecto. Por aquí ya hemos llegado aquí. Tú te vas a mover aquí. Y aquí necesito una tropa que vaya hacia el norte. Tú que te quedes aquí. No, tú ataca aquí. Mientras tú atacas aquí y tú aquí. Para que esta tropa no tome barcelonete. Vale. Tú vas a llegar aquí, pues entonces tú vas a intentar rodear esto. Vale, sí. Porque aquí no vamos a correr riesgo de rodeo. Vamos a dejar Tolón sin tropas. Pero como vamos a tomar esta provincia, esta y esta, vamos a hacer aquí una línea. Aunque esto lo dejemos desprotegido. Pero como solo son uno, no tendrán posibilidades. Vale. Pues muy bien. Estamos haciendo un buen avance por aquí, según parece. Aquí también hemos conseguido echar a estos. Perfecto. Bueno. Pues entonces tú, en cuanto llegues aquí, te vamos a mover aquí. Y aquí estos también intentan huir. Pues tú vas a atacar acá. Veis muy rápido. Yo creo que podríais llegar. Vendría bien conquistar... bueno, capturar Lyon lo antes posible, antes de que refuercen. Pero no tenemos tropas suficientes. Como para hacer ahí una gran maniobra. A ver, voy a bajar un poquito la velocidad durante un momento. Sí, vamos a intentarlo. Nos lo vamos a jugar un poquito. Hay que intentar embolsar estas tropas. Que nos puede venir muy bien. Perfecto. Por aquí hemos embolsado a estas. Vale. Pues muy bien. Pues entonces esta de aquí va a dejar de atacar y se va a venir aquí hacia el norte. Porque es donde realmente la necesitamos. Tu ataca aquí y tú aquí. Vale. Tu ataca aquí para aliviar la presión que sufre esta tropa. Creo que estamos haciendo un muy buen avance y en muy poco tiempo. Vale. Y aquí, como ya decíamos, pues esto ha caído. Aunque parece que lo vamos a reconquistar. Vale. Perfecto. Como digo, en esta zona vamos a estar bastante estáticos. Hay muchísima montaña. Y avanzar por ahí nos costaría muchísimo. Así que ni lo vamos a intentar. Vale. Vale. Estas son tropas de... De... Infantería regular. No son marines, ni son nada. Nada especial. Vale. Y aquí has derrotado estos. Perfecto. ¿Estos qué son? Vale. Son de esta flota. Vale. Que está con... Patrulla. Pues igual la podríamos enviar esta flota un poquito más al norte. En general está bastante bien. Así que se la vamos a enviar un poquito más al norte. Aquí tenemos cuatro transportes. Vale. Se vendrán ahora a recoger estos. Y por aquí tenemos pues otra patrulla, supongo. Deberíamos. Como le digo, esto por ejemplo, no me acuerdo dónde tenemos los barcos. Ah, aquí los tenemos. Pues me extraña que los tengamos en este puerto tan pequeño. Pero si están aquí, sería por algo. Vale. Se nos han revelado en Etiopía, me parece. Tenía pinta de que esa provincia sea de Etiope. Jabal no sé qué. Pues no. Debe ser... Sí, es Libia. Vale, pues ya vienen estos a acabar con ellos. Perfecto. Sin problema. A ver, aquí... Uy, es que tardamos mucho en atacar, según veo. Vale, pues yo esto no lo había visto venir. ¿Qué vamos a tardar tanto? Pues tú debías de capturar esta provincia y así embolsar a estas dos. Y aunque nos liberen esto, no les serviría de nada. Aunque si nos liberan estos sí, a menos que tomemos esto rápidamente, que parece que es lo que va a suceder. Vale. Pues entonces... Eh... Falsa el arma, no hay... Eh... Realmente un problema muy grande. Vale. Pues sí, creo que vamos a conseguir aquí una bolsa maja. Hmm... Igual podríamos intentar capturar esta provincia y esta. Y avanzar por estas dos provincias. Pues... Pero por aquí se alarga mucho el frente y necesitaríamos más tropas para capturar Trieste. Y como digo, pues no nos merece la pena. Vale. Resistencia... Hmm... La vamos a soltar. Creo que por aquí atrás. Vale. Que se extienda lo más rápido posible. Eh... Voy a seguir con la táctica de no soltar de momento la resistencia hasta que no... Eh... No sea de vital importancia. Aquí hay ejército de Francia de Vichy. Que no sé muy bien qué hace. Quiero decir, no sé si es operativo... Eh... A estas alturas de la partida o... O no lo es. No... No lo tengo claro. Vale. Pero Leon la han reforzado y no vamos a poderla capturar. Vaya por Dios. Bueno. Desde luego nuestros tanques están barriendo a la infantería alemana. Aquí hay muchos llanos. Y Provenza va a ser de Reino Unido. Porque Provenza jamás será francesa. Como debe ser. Vale. Y tú como es que estás eh... Sin órdenes. Siendo que te están... Que nos están bombardeando por aquí. Yo no lo entiendo. Bueno. Pues tenemos aquí... Bastantes... Unidades... Que no están haciendo nada. Que están tocando la barriga. Pues... Os voy a poner a trabajar. Ah y vosotros también. Pues sería que os acabamos de trasladar o algo. Vale. 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 Esto va a ser rodeado en breves. Pues entonces tú... Igual atacas aquí. Ah. Ahora veremos. Ah. Pero estas tropas están huyendo. Ahí va. Vale. Esto no sabía. Vale. Vale. Vamos a poner esto en Milán. Y mientras... Por tanto por aquí los búlgaros empiezan a meterse... Por territorio... Lo voy a poner aquí mejor. Por territorio griego. Si tuvieramos una división más nos hubiera venido muy bien. Pero bueno. Tú tienes artillería, artillería y artillería. Vaya por dios. Alguna de antitanque no estaría mal. Pero siendo de montaña lo lógico es que tampoco se tenga que enfrentar muchos tanques. Por eso no tendrá muchos tanques. Vale. A ver un segundo. Quiero mirar por aquí una cosilla. Vale. Sí. Pues esto estará producido en enero. Vale. Pues muy bien. Muy bien. Muy bien. Y esto es en febrero. Vale. Me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo. Recordemos que se nos había disparado la producción industrial. Ya que este búlgaros nos está dando cien de sus industrias. Así gratuitamente. Eso es porque son muy majos. Y porque alguien tiene que ganar la guerra. A ver. Aquí nos atacan sin mucha oportunidad. Vamos a atacarles desde la espalda por aquí. Vale. Y estos fueron aniquilados. Muy bien. Vamos a ir hacia el norte. Y tú por aquí por ejemplo. Vale. Pues muy buena jugada la que hemos hecho por aquí. En la liberación de Provenza. Muy muy buena jugada. Hemos rodeado unas cuantas divisiones. Y los alemanes no van sobrados precisamente. Así que va a ser un buen empujón. Mientras tanto las filipinas que las tengo algo abandonadas. A ver por aquí. Vamos a ordenar un movimiento. Que cuando hayan liberado todo. Vale. Que creo que así pasarían por todas las provincias. Pues simplemente que vuelvan. A su base. Vale. Y tú vas a patrullar. Más bien aquí. Vale. Combates a ellos por esta zona. Vale. Uy. 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 Tú tienes que recuperar. Igual por eso estabas... Sin atacar. Sí, claro. Es que están muy dañados. Joder. No. No me acordaba yo de esto. Y estos también están bastante dañados. Pues por eso no estaban... En acción. Pues no me acordaba. Por ello hemos perdido una escuadra. De... De apoyo a ellos cercano. En fin. No es una pérdida enorme. Pero... Nos la podríamos haber ahorrado. Si hubiera estado puesto en el tema. Vale. Los rusos de momento cómo van. Sigue habiendo ahí un rifi de Rafe. Un tirilla floja. En el que ninguno de los dos... Realmente avanza mucho. Ahora llega el invierno. Así que debería ser la ventaja para los rusos. Yo confío que... Para la primavera cuando haremos desembarco de aquí... Alemania se va a ver amenazada. Porque si vamos a desembarcar... Pues en la misma frontera alemana. Entonces tendrán que enviar ya muchísimas tropas. Y eso... Pues bueno. Pondrá la balanza a favor de los rusos definitivamente. De hecho, como sigamos así... Casi casi antes de desembarcar en el Benelux. Ya tendremos casi media Francia liberada. Como sigamos a este paso. Si tuvieramos alguna tropa más... La verdad es que sería... Viable. Pregunto estas tropas... Prefiero mantenerlas aquí. Voy a apoyar esto. Vale. Aquí os voy a ordenar que ataquéis. Tú avanzas. Tú no tienes nadie en medio. Así que vas a avanzar también. Y Marsella va a ser difícil el tomar. Porque es una ciudad defendida por guardiación. Pero bueno. Al menos no podrá recibir refuerzos. Más que por mar. Pero... Refuerzo de demás tropas. No de suministros. Vale. Si no avanzaría esta viñón... Que tampoco vendría mal. De hecho tú te vas a quedar aquí. Ah, pues mira. Igual podemos enviar esta viñón. O al revés. Estas cajas de tanques aquí. Venga, sí. Lo vamos a hacer así. Aquí solo hay... Una división defendiendo. Vamos a ver si hay suerte. Quién sabe. Va a ser muy complicado. Vas a atacar tú solo en esta provincia. Para ayudar en todo lo posible. Pero es que... Esto es lo que tienen las provincias montañosas. Que bueno es que alguien se atrinchera... Puede costar muchísimo. Y bueno, vamos a intentarlo. Sería meternos ya en territorio austriaco. Y eso... Pues bueno. Estaría bien. Territorio alemán al fin y al cabo. Eh... Vale. Vale. Vale, ahora parece que sí que van a conseguir pasar al otro lado. Muy bien. Y esto ya ha sido tomado. Pues esta flota que venga aquí... Y... No sé dónde la enviaremos. Por aquí hay un montón de islas japonesas. Pero... Creo que lo vamos a hacer a Estados Unidos. O puede que no se la dejamos a nadie. Lo realmente importante... Es conquistar la propia Japón. No... Estas islas de aquí... Pues no son tan... Claves. Eh... Para Estados Unidos sí. Porque... Tienen que pasar por ahí días. Pero para nosotros que estamos avanzando desde el sur no. Entonces yo creo que... Posiblemente el siguiente paso sea... Sea a Taiwán. Incluso podríamos intentar hacer algún desembarco en Shanghái. Intentar ayudar un poquito a nuestros aliados comunistas. Ya que de momento parece que no... Que China nacionalista no tiene mucho interés en meterse. Pues sí. Yo creo que... Eh... Un astro pasa aquí... En Shanghái y nos vendría muy bien. Vendría muy bien a los chinos. Pero para ello primero Taiwán. Y de Taiwán ya... Pasamos a lo que sea. Bien. Pues creo que eso... Eso va a ser nuestro rumbo. Estoy buscando donde hay barcos. Eh... Barcos de transporte. Lógicamente. Ah bueno. Ahora que me acuerdo... Igual estos barcos... Sí. Estos barcos tenían... Buques de transporte. Vale. Pues como esto está yendo bastante bien lo de las Filipinas... Creo que vas a venir aquí. Y vas a coger estas tropas y nos vamos a desmarcar ya directamente... Eh... Sobre Taiwán. Para el 25 de octubre creo que salía la división de infantería que faltaba. Efectivamente. Así que la vamos a desplegar. Muy bien. Muy bien. Igual esta de por aquí podría empezar a funcionar ya. Ojalá en esta zona tuvieramos más partisanos Porque esta es la que más nos interesa Esta ya no tanto Pero Digo una cosa, en cuanto Hemos llegado hasta el Atlántico avanzando por aquí Daré orden De que salgan todos los rebeldes que puedan En España Pero para ello habrá que llegar antes hasta aquí Así que nuestra prioridad va a ser un avance Por esta zona Sí, pues voy a ordenar que estos salgan Vale Vamos a avanzar por aquí Muy bien Muy, muy bien A ver, ¿qué estamos produciendo ahora mismo? Es que estoy pensando que Otro grupo más de infanterías No vendría nada mal Antes de producir estos radales Y estas cosas Estos aviones sí que hay que producirlos Pero Otro grupo más de infantería, como le digo Estaría muy, muy bien Infantería a pie, digo Porque es más barata A ver, ¿cuánto más barata es? Sí, bastante más barata Fijaos, es que sale súper barata Incluso las podríamos hacer un poquito más pequeñas Sí, vamos a producirlas Sí, vamos a producirlas Con antitanques Dos de antitanques Y La otra que queda Antiaéreos Sí, vamos a producir las antiaéreos Vale Vamos a poner por aquí Porque creo que, insisto Nos puede venir muy bien De nuevo estas también van a salir en febrero Así que en febrero vamos a tener Todas las tropas De golpe Vale, lo que pasa es que Bueno, estas tropas no se van a poder producir Simultáneamente, me parece a mí Ah, sí, sí Sí que hay hueco, vale Sí que hay industria, suficiente Pues muy bien Muy bien Por cierto, llegamos ya Ahí va Perfecto Llegamos ya media hora casi Así que creo que lo vamos a ir dejando enseguida Por mucho que a algunos nos pueda doler Vale, por aquí vamos a intentar aprovechar esta insurrección Para avanzar todo lo que podamos Y sí, creo que lo voy a dejar por aquí La verdad es que hemos avanzado muy poco Hemos avanzado, qué decir En cuanto a línea de tiempo hemos avanzado solo un mes Pero tened en cuenta que este es el primer vídeo que graba en mes y medio de vida real Me refiero Y bueno, quería jugar a una velocidad lenta para no volverme loco Así que nada, en el siguiente capítulo iniciaremos un asalto a Taiwán Con víspera de tomar Shangai Aunque igual, mejor que Shangai, estando ya en Taiwán, estamos a la misma distancia De desembarcar en la misma Japón Igual sería mejor desembarcar en Japón y dejar tirado a nuestros aliados comunistas Pues posiblemente sí En fin, lo pensaremos en el próximo capítulo En este ya hemos liberado Provenza Que nunca más... Bueno, francesa volverá a ser en cuanto la hemos liberado Pero ya sabéis Eso que llevamos ya casi dos años Con una de Provenza jamás francesa De cualquier país Menos francés Y bueno, la cosa nos está yendo muy muy bien Vale, pues eso En febrero tendremos nuestro desembarco en el Benlux Esto pinta genial Nos vemos en el próximo capítulo Chao Arte, estrategia, batalla e historia De Paradoxmafia Comenta, déjate un like Y suscríbete